Ok, ahora sí. Hableme a ver si lo escucho con los audífonos. Ok, ¿me escuchas? ¿Qué tal el sonido? No, no me sale. ¿Qué será? Ahora sí, listo. Chicos, ¿cómo están? Todos. Ahora sí. ¿Cómo están todos? Vamos a ver quiénes estamos en la sala. Es una sala para nosotros. Karen, Carol, Adriana, Karina, José, Karen, Carol. ¿Cómo están, Erika? Póngame cuánto tiempo tienen de haber ingresado. Porfa, chicos. ¿Cuánto tiempo tienen de haber ingresado? Necesitamos, a ver, un mes. Bien, ¿quiénes? Quieren tres semanas. Susan, dos meses. Ok, chicos. Les cuento que si ustedes ya tienen dos meses, lo que vamos a ver ahorita, ya ustedes tienen que haber sabido desde la primera o segunda semana, ¿verdad? Este... Nosotros venimos porque algunos chicos nos han pedido ayuda sobre cómo utilizar el broker One Prime, pero no solamente eso, sino lo que estamos aprovechando para resolverle algunas dudas a algunas personas que están recién iniciando. Y lo que yo quiero es como hacerles un recorrido o darles una guía visual, ustedes tienen que nota, de cómo ustedes pueden empezar, digamos, y hasta llegar al punto de comenzar a generar, perdón, sin perder tiempo. Y, pues, obviamente, eso va a depender del tiempo que usted le dedique al negocio y el tiempo que usted también dedique estudiando. Eso sin contar todas las demás, los demás quehaceres, su trabajo, perdón, y todas las demás cosas que usted tenga que hacer, por supuesto, que siempre hay que combinarlo, todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, un segundito. Mes, Karen, 16 días, bueno, muy bien, ok, voy a proyectarles pantalla para que vean mi pantalla y voy rapidito. Ahí, chicos, cuando nosotros ingresamos, lo primero que nosotros, pues, casi que lo primero que nosotros debemos hacer es ver los videos, los dos básicos que están en esta academia. Les voy a pasar el link por el chat, que lo copien, lo abran, lo guarden en su escritorio. Yo les recomiendo utilizar todo, todos estos marcadores, todas estas aplicacioncitas que están, nada, de darle un clic, ¿verdad? Que sea tan fácil como cuando usted tiene un negocio local, un negocio, ¿verdad? Físico, usted sabe que usted tiene su grapador aquí, su caja registradora acá, tiene las cositas de las facturas por este lado, y todo aquí a la mano, ¿verdad? Para hacer su negocio. Pues, acá debemos tener todo acomodado, más práctica para no estar buscando links, para no estar buscando más cosas y metiéndose una para poder llegar de ahí a otra, sino que tener todos los links directos. Ok, este es el de la academia, voy a pasarle el link. La academia es de Forex, pero nosotros por estar en el paquete HFX, y ya sabemos que nosotros tenemos, pues, preferencia, ¿verdad? Tenemos un plus por el hecho de trabajar con Jonathan, que Jonathan es fundador de HFX. Entonces, como es, no solamente es profesor, sino que es socio de la compañía, en nuestro paquete nosotros también tenemos ese que es tenía. Entonces, una vez que ustedes ingresen a la academia, se loguean con su barrio y su contraseña, así normalmente, ¿verdad? Y acá, a la izquierda, tienen Forex Español. Ingresan a Forex Español. Y ahí les van a aparecer una serie de videos básicos en español. Véanlo, véanlo todos. Este, no me aparecen. El internet está bastante lento, pero bueno, ahí tenemos dos, uno, abiertos, y donde yo vivo el internet es un poquito complicado. Vamos a ver, una chica ahí que está. Voy a ingresar con nosotros. Ok, chicos, aquí, ahí están los videos, ¿verdad? El mundo de Forex. Participantes del mercado. Los que tienen ya una semana y lo han visto, van atrasados, ¿verdad? No se ve la pantalla, dice. No entiendo por qué no se ve la pantalla. Chicos. No se ve la pantalla. Solo se ve la pantalla principal, pero solo tengo una pantalla. ¿Qué será? A ver, cuéntenme. ¿Qué ven ustedes ahí? Sí se ve. Extraño, yo sí la veo, Wilson. Ahorita estás registrando tu WhatsApp. Mi WhatsApp. Y ahí ya se está viendo la pantalla del IMF acá, mi mamá, con esa foto de Londres. Ok, muy bien. Entonces, sí se está viendo la pantalla. Está bien. Muy bien. Entonces, bueno, será que si están conectados desde el celular, tienen que hacerle así a los lados, porque en un ladito están viendo solo las fotos de todos y en otro, en otro ladito están viendo una pantalla completamente negra y después ya está la cámara de mi pantalla, digamos. Ok, entonces. Es que me hagan carajada ahí negra que me estorba aquí. Ok, ver esos videos primero, espero que todos tomen nota, ¿verdad? Ver los videos de IML, academiaonline.com, verlos todos. Son básicos, chicos. Si no, si les da pereza ver estos videos, ya nosotros no podemos hacer nada por ustedes, porque esto es lo más lindo, lo que los va a llenar a ustedes de ilusión, lo que les va a dar mucho conocimiento y les va a ayudar a sentar las bases de todo lo que se viene, ¿verdad? Eso es muy bueno. Ahora, en la academia, tenemos la academia de HFX a la que ingresamos por medio de este link, que es IMS Center. No, 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 no puedo hacer la presentación, ¿me está pasando? ¿Ah? ¿No puedo hacer la presentación? ¿Me está pasando? Voy a, voy a, ¿cuántos años tiene que me está? Hay 19. Chicos, hagamos algo. Maiko, ¿me escuchas? Sí, me escucho, perfecto. Bro, tenemos un problema grave, me acaba de venir a decir Mabel, que ella no puede ni siquiera abrir la sala de Zoom donde tiene una presentación de negocios. Entonces, mi hermano, si usted me ayuda ahí con lo demás, yo voy a tener que desconectarme. Bueno, si no, Mabel ni siquiera va a poder iniciar. O la dejamos para las 8, chicos, para seguirles explicando todo. O se pueden quedar ahorita con Maiko viendo el tema de One Prime. Él les va a enseñar lo que él ha aprendido, ¿verdad? Este, y ya después a las 8 nos, 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 se pueden conectar conmigo cuando ya Mabel termine. No sé qué les parece. Ok, no, no, perfecto. Yo puedo continuar. Y la idea es darles lo básico, básico de One Prime para copiar y fijar. Correcto. Este, la sesión la estoy grabando, Will, entonces incluso luego te paso la grabación para que vos la veas. Muy bien. Este, y la idea es quedarme en ese tema, no salgan en ese tema porque, chicos, para que ustedes sepan, yo en realidad tengo poco en la caña. Así que lo que les puedo enseñar es lo poquito que yo he aprendido. Sí. Así que si vos querés, Will, tranquilo, desconectarte y yo sigo. Muy bien, Maiko. Muchas gracias, chicos. Este, entonces ahí nos quedamos con One Prime. Este, chicos, muchas gracias, de verdad. Este, sí, y a las, apenas termine Mabel. Si ustedes no han terminado, yo me conecto. Si no, abrimos otro Zoom ahí. Y ahí les explico, les agrego, pues, a todo lo que les enseñó Maiko. Bueno, los dejo. Muchas gracias, chicos. Gracias, Will. Bueno, gente, este, muchas gracias, de verdad, por unirse. Este, voy a abrir aquí el chat. Aunque entre presentar y leer el chat va a estar difícil. Bueno, los que quieran salirse, los que se quieran quedar, se pueden quedar. Vamos a ver, a ver, yo tengo, voy para apenas dos meses de estar en la academia. Entonces, entiendo una persona que esté nuevo en la academia, cuáles son los problemas y las dudas que van a tener, porque yo acabo de estar ahí. Entonces, una de las primeras cosas que yo quería hacer era copiar y pegar. Este, pero no entendía cómo funcionaba esto de copiar y pegar. Ahora, para entender esto, lo primero que tienen que hacer es ya haber, por lo menos, creado una cuenta en One Prime. Hay un video que les dice cómo abrir la cuenta en One Prime. Se lo voy a poner aquí en el chat para que lo guarden. Bueno, este es, creo que lo grabó Andrea. Este link que tienen ahí, lo voy a compartir de una vez para que lo vayan viendo. Voy a compartir mi pantalla acá. Pónganme ahí, por favor, en el chat si están viendo la pantalla, por favor. Ok, listo. Este es el video, el link que les acabo de pasar. Están súper bien. Les saluda Andrea. Aquí estamos de Costa Rica. Esto explica cómo registrarse en One Prime. Vean el nombre, cómo crear una cuenta en One Prime Options. Cómo crear una cuenta real y una cuenta de supuesto. Lo primero que les sugerimos es háganla en cuenta demo. Es un video bien, bien facilito de seis minutos en donde ella va punto por punto explicándole con pantallazos cómo deben hacerlo. Yo no voy a cubrir esto porque ya ustedes deben haber abierto su cuenta de One Prime. Hay otro video que es cómo utilizar One Prime, que les voy a pasar el link acá también por el chat, si quieren tenerlo. Este es un documento de Word que yo hice con todo lo básico que he ido aprendiendo. Y hay un video adicional ya un poquito más avanzado que es cómo meterle plata ya en la cuenta real de One Prime. Para hacer el doc completo. Es que ahí tengo un montón de apuntes míos, pero de todas maneras, esto lo pasan Jairin y Mabel. Son los links que ellos pasaron al inicio. Entonces, bueno, esos son los videos para cómo crear la cuenta. Ahora, vamos a entrar ya a One Prime. Bueno, esto es One Prime. Aquí es donde estamos en la versión demo. ¿Cómo sé que estoy en la demo? Ustedes ven aquí en la parte superior izquierda que dice demo. ¿Ok? ¿Por qué no hay en este momento ninguna gráfica? Bueno, porque las tengo todas apagadas. Van a ver que aquí a la izquierda hay cuatro botones. Ahora, cuando nosotros nos llega una señal y dicen, les vamos a pasar una señal para que copen y peguen. Yo voy a hacer un ejemplo ahorita en real y vamos a comprarla. No sé si la vamos a ganar o la vamos a perder, pero lo vamos a hacer para que ustedes den cuenta. Entonces, lo primero es explicar la interfase gráfica de One Prime. One Prime tiene estos cuatro botones aquí al lado. Lo primero, voy a comenzar por Charts. Si le dan clic, vean que este ícono se pone azul. Inmediatamente cambia la pantalla acá. ¿Qué es lo que me está enseñando? Bueno, me está enseñando este par. Digamos que yo ahora quiero ver el USDCAD. Entonces, yo le doy en este, acá donde dice nueva opción. Perdón, yo lo tengo en inglés. Déjame pasarle a español. Un segundito. Ok, disculpar, es que yo trabajo en una multinacional durante el día. Entonces, me he acostumbrado a tener absolutamente todas mis cosas en inglés. Pero bueno, ahí está. Ya está en español. Entonces, acá donde dice nueva opción, ustedes pueden poner el nombre del par que ustedes quieren. Entonces, voy a ponerle nueva opción. Vean que inmediatamente me dice favoritos y me dice aquí una lista de favoritos que ya tengo. Acá están únicamente aquellos que ya yo he visto anteriormente y les he puesto una estrellita. Entonces, si ustedes están intentando en su computadora, puede ser que no desarguen nada. Lo que tienen que hacer es venir entonces aquí a todos. Y entonces, ahí salen absolutamente todos. Vean que sale, por ejemplo, Compañía Adidas, Amadeus, Amazon, Apple, etc. Digamos que yo quiero meter uno que no tengo como favorito. Voy a poner este, CAD, YEN. Este es el dólar canadiense con el YEN japonés. Entonces, yo le puedo dar de una vez en la estrellita para que me lo marque como favorito. O nada más le doy acá para que me lo presente en pantalla. Entonces, aquí me lo presenta en pantalla. Vamos ahora a analizar un poquitito esta pantalla. Bueno, teníamos acá, obviamente, los cuatro botones que les dije. Aquí nos enseña el balance. Yo lo tengo oculto. Este es el desembolso total que varía de acuerdo a cada operación que yo haga. Y está también este botón de post-terapio si ustedes quieren depositar. Obviamente, aquí no funciona porque es una cuenta ADM. Aquí a la derecha, aquí nos da la explicación de cuántos segundos está, cuánto quiero invertir. Pero ahorita, dentro de esta parte, quiero primero tocar esta parte de aquí arriba. Como ustedes ven, metimos el CAD JPG. Vean que aquí está una opción para ponerle la estrellita porque no está ahorita en mis favoritos. Si yo quiero añadirlo a mis favoritos, es tan simple como ponerle la estrellita acá. Entonces, la próxima vez que yo quiera el CAD JPG, yo cierro acá. Y le digo que quiero otra vez buscar uno. Le pongo aquí buscar CAD JPG. Vean que ya me sale aquí como favorito. Si no lo encuentro aquí en favoritos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, venirme a todos y buscar aquí el que yo quiero encontrar. Digamos que el que quiero encontrar es uno del franco con el dólar canadiense. Aquí está. Entonces, aquí puedo yo buscar los pares según me los envíe. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya estamos aquí en el... ¿Cuál fue el que busqué? Vamos a ver. CAD JPG fue el que busqué. Voy a cerrar este otro. Ahora, ustedes pueden tener varios abiertos. Vean que yo puedo aquí abrir el lado de CAD. Puedo abrir el lado de Franco. Puedo abrir el... ¿Qué sé yo? El Euro USD. Y yo tengo aquí... Estas son como pestañitas. Cada pestañita de estas me muestra el gráfico de cada uno de sus pares. ¿Ok? Los voy a cerrar y voy a dejar solo uno para que sigamos aprendiendo la interfase. Entonces, tengo el CAD JPG. Este botón de acá me dice o me deja... Me permite escribir... O perdón, no escribir. Me permite seleccionar de cuánto quiero que sean las velas. En este momento está un minuto seleccionado. Eso significa que cada vela es de un minuto. De hecho, ustedes ven que ya comienza acá. Y aquí en verde hay un contador. La parte de arriba me dice cuál es el precio actual en el que está. Y cuántos segundos hacen falta para que termine esta vela. Si yo lo cambio acá, puedo escoger velas a cinco minutos. Van a ver que el chart, el cuadro, se redibuja nuevamente. Y ahora me dice que para que termine esa vela, faltan dos minutos y 38 segundos. Entonces, con este botón de acá, yo escongo la duración de cada una de las velas. ¿Para qué necesito diferentes duraciones? Bueno, más que todo para hacer análisis. Yo en este momento no voy a entrar a hacer análisis porque es algo que yo estoy aprendiendo. Es algo que no conozco. Y entonces, es un término que todavía no me corresponde. Lo vamos a poner de vuelta un minuto. Ven que ustedes lo pueden cambiar. Ya, faltan tres segundos, dos segundos. Un segundo, termino esa vela y inmediatamente comienza a dibujar la siguiente. ¿Ok? En el siguiente voy a poner esta pantallita para acá. Me gusta tenerla aquí para que no absorbe. El siguiente botón me permite cambiar la forma en la que las velas están presentadas. Ya que están velas, zona, línea y guardas. Ustedes pueden aquí escogerlo. Si lo quiero como zona. Ahora, si yo toco acá y aprieto shift en el botón, puedo hacer esto más grande o más pequeño. Vean que en las horas de abajo, al hacerlo yo, como zoom, me incluye aquí hasta las 6 y 45. Si yo lo sigo haciendo pequeño, vean que me va incluyendo más tiempo y más tiempo y más tiempo. Ahí yo puedo ir viendo cómo se comportó. Aquí me da, de hecho, hasta las 11 y 26 de hoy. Hoy es 19 de julio, sí. No sé ni qué fecha estamos. Sí, 19 de julio. Ok. Y yo puedo ir verlo aquí. Irlo viendo acá. Si aprieto shift y hago zoom, se vuelve a hacer grande. ¿Ok? Puedo verlo con zonas, puedo verlo con línea. Puedo verlo con barras. Y puedo verlo con velas vacías. De momento, los trainings que yo he visto de la academia, está con este tipo que son las velas japonesas. Entonces, son las que yo utilizo. Aparte de este zoom, que yo hago acá, que me permite ver qué tan en dónde está. También, si yo pongo el mouse encima de los precios. Estos son los precios. Ustedes ven que el mouse cambia. Ahí es una flechita. Pero cuando lo pongo aquí, vean que se hace dos flechitas para ir para abajo. Yo puedo hacer clic ahí y sosteniendo el botón, yo puedo hacerlo para abajo. Entonces, vean cómo me achata la gráfica. Me la achata y me la hace más larga o más profunda. Eso es lo que me hace profundidad un poco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer bien cómo se está comportando acá. Yo vengo y hago un zoom. Lo jalo para acá. Vuelvo a hacer un zoom. Y aquí yo puedo decirle, ok, las velas son un poquito más dañales. Porque necesito verlas para analizarlos. Esto es a gusto de la persona que está manejándolo. Entonces, ahorita voy a hacer un demo también en el teléfono. En el teléfono sé muy poco y muy básico. Pero quiero enseñarles también lo básico y lo poco que sé. Para que los pueda decirle en realidad. Y si tienen preguntas, ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas. Y si yo no sé, pues buscamos a alguien que sepa más que yo para que nos resuelva a todos. Ok. Entonces, bueno, hasta ahí eso. Bueno, esta de acá es básicamente los tipos de análisis adicionales que uno le puede hacer a la gráfica. Por ejemplo, están las bandas de Bollinger. Si yo le doy aquí clic, me pone las bandas de Bollinger. Esta parte no la vamos a ver ahorita porque esto es para análisis. Y como les digo, no voy a hacer análisis. Esta es una pequeña calculadora y este botón no tengo la más mínima para que funciona. Más bien, si alguien sabe para qué funciona, le da clic y no hace nada. Así que no lo vamos a tocar. De momento no afecta y no sirve para, o no nos hace falta para copiar y pegar. Esta pantallita que uno puede mover acá, básicamente lo que nos dice es el nombre del par. Nos recuerda que lo tenemos a un minuto, nos da la fecha y la hora. Nos dice cómo abrió, cuál es el punto más alto que ha tenido, el punto más bajo y el cierre. Esto lo vamos a poder ver ahí. Si queremos ver el... Bueno, voy a hacer una pausa ahí para ver si tienen preguntas. Alguien que tenga alguna pregunta hasta ahí, por favor, la puede poner en el chat. No escucha nadie. Voy a ver si todavía hay alguien conectado. Me están hablando solo. Ah, no, sí, todavía tengo 19 personas. Está muy bien. Esta es la primera vez que doy una explicación acá en la academia. Ok. No tengo preguntas. Entonces, voy a continuar. Excelente, amigo. Muy bien explicado. Ok. Muy bien. Bueno, voy a continuar. Vamos a pasar a este menú de aquí al lado. Este menú de aquí al lado lo que nos dice es que en este momento, si yo fuera a tomar una compra o una venta y... Dayana, perdón. Daniel la pregunta, Michael, si entendiste bien lo de los PIPs. Lo de los PIPs no se maneja para binarias. Aquí lo que estamos viendo es el broker One Prime Options, que este broker se utiliza para binarias. El tema de los PIPs es relevante en el tema de Forex y Forex se hace con otro broker. Aquí en One Prime no hacemos Forex, hacemos solo binarias. Daniel la pregunta, ¿en One Prime puedo tomar tiempo de operación 15 minutos? Entonces, la respuesta es así, Daniela, ya te voy a explicar cómo. Voy a continuar con este menú de aquí al lado. Entonces, aquí yo tengo este escogido que está a 60 segundos. Eso quiere decir que si yo en este momento tomo una compra a 60... Perdón, tomo una compra, la que sea, o una venta, la voy a realizar a 60 segundos. Aquí es la cantidad de dólares que yo voy a invertir. Esto es lo que me va a pagar el broker. O sea, que si yo meto un dólar, me va a devolver el 69%, que son 69 centavos. Y aquí me dice la ganancia potencial es un dólar 69. Y en realidad eso es un poquito misleading, un poquito engañoso. Porque en realidad usted no va a ganar un dólar 69, sino que si usted mete un dólar, usted va a recibir de vuelta un dólar 79, el dólar que usted metió, y 79 centavos de ganancia. Entonces, la ganancia en realidad no es un dólar 39, sino solo 79. Este es el botón de compra, que se le llama Call, y el botón de venta, que es Food. Vean que si yo le pongo aquí arriba, notan que la gráfica de aquí, del punto para arriba, se pone como en verdecita. Básicamente lo que nos está diciendo, ahí estoy comprando, porque el precio va a subir. O si luego se van, los vendo, porque va a ir todos para abajo. Entonces, esa es esta fase gráfica. Ahora, Daniel ha preguntado que si se podía comprar 15 minutos. La verdad es sí. Y eso lo hacemos acá en este botón que dice tipo de opción. Si yo le doy aquí tipo de opción, vean que me abre este menú de acá. Este menú de acá me dice que yo tengo escogido en este momento 60 segundos. Dice la forma más rápida de treating, y a veces también se conoce con opciones de 60 segundos. En las opciones de 60 segundos, yo puedo escoger ponerla a 60 segundos, a 120, 180, 240 o 300. Como sabemos, en un minuto tiene 60 segundos. Entonces, esto sería un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Entonces, si Jonathan o cualquier profesor le dice, ok, metan una compra a cinco minutos. Entonces, lo que hacen es escoger aquí, es decir, ok, vamos a 300 segundos. Que es lo mismo que 500 segundos. Si yo quisiera 15 minutos, entonces la otra opción es esta opción regular. Cuando yo le doy aquí en opción regular, vean que las opciones que ven acá es 15 minutos después de la hora. Entonces, me dice que yo puedo escoger a 15 minutos a partir de ahora, a ver que son las 7 y 30. Entonces, si yo la cogiera en este minuto, sería hasta las 19 y 45 o las 7 y 45. Si son 15 minutos, o la puedo coger de 30 minutos hasta las 15 y así sucesivamente. A largo plazo, esto nos da un plazo más largo de expiración. Esto en realidad yo nunca lo he estudiado, ni lo he escuchado, que nadie lo utilice. Entonces, no voy a explicar algo que desconozco. En todas las operaciones que nosotros hacemos con la academia, hasta este momento son utilizando el tipo de opción de 60 segundos. Entonces, ahí es el que tenemos que escoger. Lo voy a apagar acá, para que ya no tenerlo ahí. Y ya sabemos que aquí podemos escoger entre 60 segundos a 5 minutos. ¿Alguna pregunta con eso? Henry pregunta, ¿cuál es el mejor tiempo? Me refiero a usted, ¿cuánto tiempo lo pone? ¿A qué recomienda? Mira, te voy a decir lo que yo hasta este momento he recibido de instrucción. Bueno, el mejor tiempo depende de cada, no hay una respuesta única. Cada trade es diferente. Cada profesor utiliza estrategias diferentes. Entonces, en general eso varía. Lo más común que yo he visto es que se hace a 3 minutos. Por ejemplo, algunos profesores lo hacen a 3 minutos. Y otros profesores lo hacen a 5 minutos. Cuando utilizan ya los escáneres, que los escáneres, cuando a mí me hablaban de escáneres, me hablaban como si yo supiera de qué era. Y yo no sabía qué era. Un escáner es básicamente un sistema que analiza el mercado y te dice, ok, mira, yo creo que, por ejemplo, un escáner que analiza este par de dólar canadien y yen, analiza esta gráfica y dice, bueno, basado en los diferentes parámetros y tal y tal, creemos que aquí en este punto van a poder meter una compra. Entonces, el escáner de una vez se dice, ponela a 3 minutos o a 5 minutos. Eso ya viene en la instrucción que nos dan. Como esta clase es para hablar de cómo hacer para copiar y pegar, la idea es cuando estamos copiando, esa información ya no la tendríamos. Ok, voy a continuar. Voy a continuar con alerta. Alertas es, voy a borrar estas alertas que yo tengo acá. Digamos que estamos con este par de nuevo, el USDCAD. Entonces, vean que el USDCAD actualmente está en este precio, 1.27.418. Digamos, yo no soy analista, pero digamos que voy a hacer un análisis aquí muy básico. Yo veo, vamos a ver, ok. Yo veo que aquí, como ustedes pueden ver, venía la baja. Y aquí hay lo que llaman una zona de resistencia. Yo voy a suponer que si llega a este punto, a este punto de acá, después de llegar a ese punto, va a levantar. Entonces, este punto de acá, es 27.401. Entonces, yo voy a añadir una alerta y voy a decir, cuando el precio llegue aquí a 401, se puede hacer de dos formas. Créeme una alerta. Entonces, ya yo creo una alerta. Vean esta linecita que se creó acá. Y puso una campanita acá. ¿Eso qué es lo que hace? Voy a hacer zoom. Cuando el precio, yo lo que le dije es, cuando el precio toque 1.27.401, o sea, este punto de acá, si el precio llega ahí, suéne la alarma. Ahora, yo pude haber creado eso, así como lo hice, metiendo el dato acá. La otra forma que puedo hacerlo es, voy a borrarla. Yo puedo decirle, bueno, no. No, me vengo acá y ven que aquí aparece la campanita. Entonces, yo le puedo decir, no, cuando llegue aquí y le hago clic a la campanita, vean que dice crear la alerta. Entonces, voy a crear una alerta ahí. Y plum, ya la ven creada acá. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Cuando el precio suba y llega ahí, la computadora o el teléfono me va a sonar. Entonces, ¿para qué creamos alerta? Bueno, porque obviamente cuando nos mandan una idea, lo que nos están diciendo es, nosotros creemos que el precio va a llegar ahí. Vean que iba subiendo. Nosotros creemos que el precio va a llegar ahí. Y la idea es que si llega ahí, metamos una compra. Entonces, vean, digamos que yo voy a meter acá, que nos llega ahorita una, este, vamos a ver si no es bad. Digamos que nos va a llegar una señal para copiar y pegar. ¿Ok? Bueno, de momento, ¿hay alguna pregunta con las alertas? ¿Claro? Yo creo que es muy simple eso, ¿verdad? Si no tienen preguntas, póngame ahí un uno en el chat, por favor. Para saber que me están escuchando. ¿No tienen preguntas? Ok, muy bien. Ya al menos hay un uno. Yo voy a seguir entonces. Ok, gracias. Gracias a ti, Erika, Karina. Muy bien. Que cuando nosotros nos mandan una alerta, lo que nos mandan generalmente es algo en este plazo. Nos van a mandar algo que dicen. Además, déjenme abrir el Telegram aquí. Y vemos un ejemplo de Telegram. Ok. Van a ir a signos. Ok. ¿Están viendo mi Telegram? Pónganme que sí en el chat para saber que sí están viendo el Telegram, por favor. Sí, listo. Vean esta, esto que obviamente ya no es válido porque la enviaron a las 12.09. Pero así es como la mandan. Esto que está acá. USD.JPG. Venta. Cinco minutos. Así es como mandan la salera. Ok. Entonces. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. No. Ahí. Bueno. Ahí se tiene que ver. Quiero hacerlo un poquitito más grande para aquellos que están con este. Con el teléfono. ¿Verdad? Ok. Así. Ahora sí. Ok. Cuando nos mandan una señal, este es el formato en que nos mandan a la señal. Está compuesta, digamos, de cuatro partes. Cuando nos mandan la señal, estas son las cuatro partes que nos envían. Lo primero que nos van a enviar es el par. ¿Cuál es el par en el que está esa oportunidad? En este caso nos dan el USD.JPG. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en ese momento inmediatamente es venirnos a One Prime. Y ya no sé dónde lo tengo. Vamos a ver. Lo tengo acá. Y entonces lo buscamos. Voy a cerrar todos estos que tengo aquí. Y busco el que nos mandaron en la señal. Nos mandaron USD.JPG. Entonces yo me vengo. Y pongo aquí USD.JPG. Y lo selecciono. Vean que ya yo lo tenía en favoritos. Pero si no recuerden que se van a todos. Y ahí lo van a encontrar. Les doy aquí. Yo para no confundirme, algo que hago es inmediatamente cerrar cualquier par que no tengo. Que no estoy trabajando. Ok. Para no confundirme. Entonces ya tengo ahí el USD.JPG. La segunda cosa que nos dicen es que es una venta. O sea, el botón que vamos a tener que utilizar es el de COO. ¿Por qué es una venta? Porque lo que nos están diciendo. Perdón. Es una compra. No, venta es lo que decíamos. Venta. Venta es put. Perdón. Venta es put. Lo confirmo. Lo que nos están diciendo es que vamos a vender. ¿Por qué? Porque el precio va a bajar. Entonces, la lógica de eso es que muy probablemente el precio está aquí y se estima que se va a venir para abajo. Entonces nosotros vamos a vender. Y vamos a ganar a la hora de vender. Ahora, ¿qué es lo siguiente que viene acá? El tiempo. Nos dice que es a cinco minutos. Entonces nosotros nos venimos aquí y nos ponemos a cinco minutos. Ahí está. Cinco minutos. Y lo siguiente es el precio. Nos dicen que ese precio era entre 0.92 a 0.100. ¿Por qué nos dan un rango? Bueno, porque los diferentes análisis no son exactos. Entonces ellos dicen, bueno, creemos que va a llegar alrededor de eso. ¿Dónde la debo tomar? ¿En 0.92 o en 100? En lo que ustedes quieran. Es a decisión de cada uno. El profesor, la persona que está enviando la información. Básicamente lo que les está diciendo es, tómela en cualquier precio entre este rango de estos dos. Entonces, bueno, yo lo que hago es que me vengo y busco. Obviamente ya no es válida porque el precio subió. Pero tomo el precio en... Vamos a ver. Esto ya ni siquiera sale. Porque fue hace mucho rato. Ya ni siquiera me sale acá. Pero bueno, lo que hago es que pongo una alarma y cuando el precio llega a ese punto que nos envíen en la señal, entonces ejecuto la venta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Pero antes de hacer el ejemplo, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Ok, Henry pregunta cuánto tiempo tenemos para meter el dato. Tiene que ser entonces en instante que mandan alerta. Sí. Esto es muy sensible de tiempo. Cuando nos mandan una alerta a nosotros... Ok. Dejemos cerrar acá. Todas las alertas que nos mandan son sensibles al tiempo. Entonces, ven que estas lo mandaron desde medio día. Eso ya no es... No es válido. ¿Por qué? Porque les voy a decir el ejemplo. Este... Vamos a ir de nuevo a One Prime. Imaginemos que estamos con este par de aquí. Imaginemos que yo soy un profe así, súper carga. Y yo les digo, bueno, el precio está ahorita en 109.522. Entonces, yo les digo, ok, creo que el precio va a subir. Si llega a 5.30, aquí a 5.30, va a subir. Entonces, yo les digo, ok, metamos una compra en el par USD JPG en 530. Y les voy a decir que la hagamos. Ahí creé la alerta. Vean la límita. Y les voy a decir que la hagamos a 3 minutos. 180 segundos. Ok. Entonces, en el momento que ustedes le lleguen, ustedes tienen que venir inmediatamente al broker y ver dónde es que está y poner la alerta. A veces, lo envían y ya en el momento que usted se metió al broker, abrió el par y está listo, ya la oportunidad pasó, ya el precio pasó. Entonces, ya no lo tienen que meter. ¿Cuánto tiempo pasa desde que recibimos una alerta hasta que eso suceda? Varía. A veces me ha pasado que me envían una alerta y me dicen, bueno, mirá, digamos que con este JPG, me dicen, Maiko, hay una alerta para hacer una compra. Para 5 minutos, cuando el precio está en 570. Entonces, yo me vengo y pongo aquí 570. Y pongo la alerta. Y vean que está hasta aquí arriba. En este momento están en 514. Puede ser que para llegar de aquí hasta que se active la alerta, puede ser que dure 5 minutos, 10 minutos, una hora, 3 horas, o que nunca llegue. Entonces, vean esto. Si yo, si, si voy a ahorrar la de 530. Si esta, perdón, era la de 570. 530. La de 570, perdón, que yo metí. Vean que la metí y más bien esto agarró para abajo. Entonces, no importa que la haya metido. Pero, hace 3 minutos, todavía no va a funcionar. Karen pregunta, ¿cuántas veces al día mandan alertas? ¿Cuáles son las horas que más mandan para estar atentos? No hay una hora específica. Varía. Durante todo el día, hay que tener el canal de Telegram para que nos avise. Y cada vez que envíen una alerta, también en los canales de Telegram. Bueno, esos canales ya están cerrados. Hoy mandaron nuevos canales. Pero, este, hay que estar pendiente al canario. Porque, en realidad, eso depende de cada hora. Vamos a tomar una compra. Digamos que yo mando otra alerta con este. Y voy a decir que cuando el precio llegue aquí, vamos a comprar. Y vamos a hacer una compra a 5 minutos. Entonces, bueno, a 3 minutos dejamos. Entonces, vean, ya llegó. Voy a comprar. Entonces, pongo aquí compra y listo. Esto nos va a enseñar el siguiente botón que tenemos acá. Voy a borrar esta alerta. En este momento se está ejecutando una compra. Vean que aquí hay un circulito. Y si yo hago esto más grande, me dice que yo metí la compra a un precio de 109.504. Hay otro botón acá que se llama posiciones. Si yo le doy posiciones, me va a abrir una pantalla aquí abajo. Vean. Entonces, posiciones, están posiciones abiertas. Esto me dice que es mi trade número 27. Que fue en el USPG. Que lo diste en 60 segundos. En los 60 segundos. Que fue una compra. Que la metí a las 7.45. Yo invertí un dólar. Y acuérdate que la hice a tres minutos. Entonces, me dicen. Le quedan aún dos minutos. Ocho segundos. Este fue el precio de entrada al que yo compré. Y este es el precio actual del mercado. Me dicen. Mi ganancia en estos momentos. Bueno, es cero. ¿Por qué es cero? Porque vean que yo metí una compra. O sea, yo cuando compré aquí. Yo dije. Ok. Yo creo que compré aquí. Y que el precio va a subir. Entonces, como el precio no está subiendo. Sino que más bien está bajando. Yo en este momento la estoy perdiendo. Entonces, por eso. Mi ganancia es cero. ¿Qué significa eso? Que el dólar que yo metí. Yo lo voy a perder. Ok. Yo aquí puedo ver entonces. Cuáles son las posiciones que yo tengo abiertas. Digamos que yo aquí voy a meter otra compra. Pero esta la voy a meter a cinco minutos. Digamos que me llegó. También dice. Compre ahí a cinco minutos. Pero. Este. Hagámosla como venta. Entonces voy a meterle aquí. Una venta aquí en 500. Vamos en 500. Bueno. Ahí no la puedo meter. Porque ya está arriba. Vamos a ver el chance. Voy a ver qué preguntas hay. Henry pregunta. Una vez que se suena la alerta. Debe aceptar la acción. Sí. Porque la idea de la alerta. Ven que va súper bien. Puchi que la hubiera metido en la cuenta real. Porque la vamos ganando. Este. En el momento que suena la alerta. Quiere decir. Que ya llegó el precio. Que se indicaron. O sea. Si nos habían mandado. Diciendo. Cómprenla en 0.92. O sea. Que en ese momento. Usted tiene que aceptar la compra o la venta. Vean que yo compré aquí. En 503. Actualmente están 504. O sea. En este momento. Aquí me está diciendo. Ganancia unos 75. Que ya les expliqué. Que eso no es totalmente real. ¿Por qué? Porque en realidad. No es que estoy ganando unos 75. Estoy recuperando el dólar. Que yo invertí. Y estoy ganando 75 centavos. O sea. Centavos de dólar. Vean que quedan. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Y ganada. En este momento. Lo que nos indica aquí. Es que. Nos pone. Aquí el monto. Que ganamos. En esta. Que hicimos. Descopiar y pagar. Ganamos. 1 dólar. 75. Bueno. De nuevo. Recuperamos el dólar. Y ganamos 75 centavos. Voy a meter otra aquí. Otro ejemplo. A 5. No. Lo voy a meter a 2 minutos. A 120 segundos. Le voy a decir que esta es una venta. Que yo creo que el precio va a bajar. Entonces. Meto la venta. Aquí en este momento. Plum. Entonces. De nuevo. Me marca. Con un circulito. Y me dice. Ok. Usted vendió. A 514. En este momento. El precio está más bajo. Entonces. La voy ganando. Vean también esto. Ya este PAS. No está pagando 75. Por ejemplo. Está pagando 74. Entonces. Esto quiere decir. Que si la gano. Voy a ganar 74. Aquí me da un resumen. Me dice. Queda un minuto 35. Y de momento. Hay una ganancia prevista. De 1.74. El desembolso acá. Esto es lo que yo puse. Yo puse un dólar acá. Entonces me dice un dólar acá. De nuevo. Vean. Pues chicas. De verdad. Por ejemplo. Los debí haber dado la real. Porque. Esto va a ganar. De momento. Y la podemos ver aquí abajo. Si yo pongo. Posiciones vencidas. Me da el historial. De todas las que yo he hecho anteriormente. Yo solo quiero ver de momento. La posición que tengo abierta. Y voy a meter otra. Para que vean. Que puedo tener varias. Voy a meter aquí una compra. A un minuto. Y voy a meter otra compra. A 5 minutos. Listo. Pero vean. En este momento. Yo tengo 3 posiciones abiertas. Aquí me dice. El desembolso no es de 4. Bueno. Esto ahorita se tiene que ajustar. Y aquí me van dando. Cuánto le queda. A cada posición. Y si la voy ganando. Y la voy perdiendo. Aquí voy ganando esto. Y las otras dos. Las voy perdiendo. Pues de esta manera. Yo puedo. Estar monitoreando. Cómo van las posiciones. ¿Verdad? Yo puedo venir. Y abrir otra posición acá. Y decir. Ok. Ahora lo voy a hacer con el lado de car. Digamos que me digan. Ok. El lado de car. Métalo. A 3 minutos. Y llega. Aquí. A 4. 9. 2. Entonces yo pongo la alarma. En 4. 9. 2. Y me listo. Ok. Ya 3 minutos. Y. Va a hacer una compra. Digamos. ¿Qué hago yo? Este es un tip. Que se los paso totalmente personal. Para recordarme. Que esta va a hacer una compra. Entonces yo lo que hago. Es que el gráfico lo muevo. Hacia abajo. De manera. Que la. Que la. Que la alarma. Queda abajo. Entonces yo sé que cuando la alarma queda abajo. Es porque. Debo comprar. Igual. Si fuera una venta. Entonces yo lo hago al revés. Dejo que la alarma. Este aquí arriba. Y entonces yo me acuerdo. Cuando toca esta alarma. Y está aquí en la parte de arriba de la pantalla. Es porque es una venta. Pero esos son. Más de míos. Que yo inventé. Para ayudarme. A recordar. Si es una compra. O una venta. Bueno. Esto no va a suceder. Parece porque va a subir. Vean que las posiciones. Dos de las que teníamos. Ya se cerraron. Ya no las veo aquí. Si yo las quiero ver. ¿Dónde las tengo que venir a ver? En posiciones vencidas. Y aquí me va a decir. Una perdida. Gané cero. Esto fue lo que perdí. Y la otra ganada. Pues chica. No hay nada mal para hacerlo. Llevamos. Tres cero. Creo que es. Lo que llevamos. Ok. De momento llevamos tres cero. He hecho un gato. Vale que está quedando grabado. Bueno. Entonces. Aquí yo puedo tener. Varias pantallas abiertas. Con las diferentes compras. Y siempre ella me va a decir. Aquí ganaste. Aquí perdiste. Aquí vas ganando. Esta es la que todavía está abierta. Creo. Le quedan dos minutos. Y cuarenta y once. Eh. Cuarenta y once segundos. Entonces. Esa es la manera. En la que compramos. Perdón. En la que copiamos y pegamos. Básicamente. Recordar. Que a nosotros. Lo que nos van a enviar. Es una señal. Que está compuesta así. El para. Si es venta o compra. A cuánto tiempo. Y el precio. Si nos dicen. Entre cien. Entre noventa y dos. Y cien. Usted escoge. ¿Dónde? La puede poner en noventa y dos. La puede poner en cien. O la puede poner en noventa y tres. Noventa y cuatro. Noventa y cinco. Noventa y seis. Noventa y siete. Noventa y ocho. O no. En cualquiera de esos. ¿Dónde la pone? Usted es el que elige. Así que bueno. Chicos. Esa es. La explicación. Que yo tenía. Creo que cubrí. Toda la interfase gráfica. Y he cubierto también. Todo el tema de copiar y pegar. Y bueno. En este momento. Voy a dejar de compartir. Y me gustaría abrir el chat. Ah bueno. Y voy a hacer algo más. Quedan siete minutos. Voy a compartir un momentito desde mi celular. Pero déjenme preguntarles primero. ¿Quieren que verlo como funcional de celular? ¿Alguien tiene interés en eso? Es que yo me decía. Si sí o si no. Sí. Ok Karen. Sí. Sí porfa. Ok. Voy a compartir. Mi pantalla de celular. Ok. Vamos a ver compartir iPhone. Ok. 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 Ahí debería estar ya. Debería estar ya viendo mi pantalla. Me confirman en el chat si está viendo la pantalla. Por favor. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Me ponen un par de preguntas. Bueno Michael. Me llamo Michael. Me llamo Michael. Está bien. También quiero analizar en TradingView. Y se opera en el broker. Sí. Ok. Sí. Las apps. Muy bien. Perfecto. Voy a abrir aquí. El. Este. El browser. Ok. Aquí está. El. One. Options. Vamos a ver. Vamos a ir a mi cuenta demo. Déjeme cerrar la puerta demo. Segundo. Nadie había. Hacen los ojos. Ok. Not now. Ok. Listo. Aquí va a ser exactamente igual. Tenemos una lista de botones abajo. Vean que dice instrumento. Bueno. De nuevo lo tengo en inglés. Este. Aquí no sé cómo cambiar lo español. Pero bueno. Ustedes lo pueden ver en su teléfono. Porque son los mismos botones. Lo único que cambia es el nombre. Nos venimos al primer botón que está abajo a la izquierda. Donde yo tengo que dice instrumentos. O instrumentos. Ahí van a salir los pares que ustedes añadan. Vean que hay un botón que dice popular. Si yo tengo popular. Me enseñan esos que tengo. Pero yo puedo venirme a favoritos. O me puedo venir a todos. Es exactamente igual que en la página web. Ustedes vienen aquí y escogen por ejemplo. Vean que ya salen con la estrellita. Los que yo ya tengo. Vamos a ver este. Del dólar australiano. Con el dólar neozelandero. Vamos a escoger. Entonces cuando yo lo escojo ahí. Inmediatamente se pasa a charts. Vean que yo estaba aquí. Instrumentos. Y ahora se pasa al siguiente botón. De los cinco abajo. Que dice instrumentos. Charts. Positions. Alerts. Y more. Entonces me paso a charts. Entonces me enseña el chart. Aquí ya yo tengo en el option type. O el tipo de opción. Podemos escoger también la de regular. Que nos pone hasta 15 minutos. O 5. O 10. O 15 minutos. O utilizamos la de 60 segundos. Que es la que utiliza. Para ubicar a Trader. Entonces de nuevo yo aquí. En el primero no lo tengo que tocar. El segundo que dice. Cuando expira. Yo le. Ahí es donde es cojo. Ok. Vamos a ponerla. A dos minutos. A 120 segundos. Y. El monto es. ¿Cuánto le quiero meter yo? Yo ahí es cojo. Si quiero meterle. 100 dólares. 10 dólares. Un dólar. Lo que sea. Digamos que le voy a meter. Dos dólares. Ok. Y listo. Igual puedo crear. Alerta. Digamos. Voy a crearle una alerta. Cuando llegue a 870. Entonces lo pongo aquí. Y le digo. Ok. Cuando llegue a 870. Enéreme una alerta. Y vean que la puso ahí. Porque lo puedo hacer más grande. Sí. Nada más puedo hacer eso. Ok. Ok. Y los botones. De call. Y de put. Son los mismos que están en el otro. Vamos a tomar una opción. Aunque no haya llegado la alerta. Voy a tomar una compra ahí. Entonces le voy a dar el botón call. Y le doy call. Listo. Ahí metí una compra. De dos dólares. ¿Dónde la puedo ver? Si yo me vengo a posiciones. Ahí dice. Yo metí una compra. Entre el dólar australiano. Y el dólar neoslandés. Queda en un minuto 45. Metí dos dólares. Y de momento no me paga nada. En alertas. Me enseña las alertas. Que tengo abiertas. Que obviamente. Si ya no quiero ninguna. Nada más. Vengo. Le doy en el botoncito. De basurero. Y me la cierra. O le puedo dar aquí. Cancelo. O cancelar todas. Debe salir en español. Y ahí me las borra. Absolutamente todas. Ok. Y el último botón. More. Es para. Los ajustes. Las notificaciones. Ver mi cuenta. Etcétera. Pero básicamente. Nosotros vamos a utilizar. Los tres primeros botones. Los instrumentos. Que es escoger el instrumento que queremos. El chart. Que estamos viendo en ese momento. Y las posiciones. Ya sea. Las que tenemos abiertas. O las posiciones estiradas. Ahí ustedes ven. El historial de todas las posiciones. Que yo hice. De nuevo. Esto es una cuenta demo. La cuenta que le dan de 10 mil dólares. Y aquí la podemos ver. Ok. Entonces. Como ustedes ven. La interfase. Es similar. Pero es muy. Muy. Muy sencilla. Y no tiene mayores. Eh. Difficultades. Así que bueno. Eso sería. Voy a abrir ahora un espacio. De preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Y voy a abrir. El micrófono. Para que puedan hablar. Las personas que quieran hacer una pregunta. Eh. Sé que nos queda un minuto. Nada más. Pero igual. Will dijo que él se unía. Cualquier cosa. Así que voy a abrir. Este. La sala. Eh. Y le voy a abrir. El. El micrófono. A todos. Lo que les voy a pedir. Es por favor. Si usted no está hablando. Stay mute. Y que. Y solo. Le quítale el mute. Si va. A hacer una pregunta. Ok. Entonces. Ok. Yes. Listo. Alguien tiene una pregunta. Puede ya hacerla. ¿Cuál es lo mínimo que se puede hacer. En una cuenta real. En dólares. Ah. Ok. ¿Cuál es el mínimo. Para una cuenta real. Eh. Creo que el mínimo. One Prime. Son diez dólares. Eh. Si no me equivoco. Listo amigo. Claro que sí. Es con mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Nos parece que. Nos parece que no hay más preguntas. Voy a. Dejarles aquí. Un. Una encuesta. En pantalla. Ustedes deben estar viendo. En este momento. Una pequeña encuesta. La pregunta es. Si se sienten listos. O si aún les gustaría. Otra capacitación. Entonces. Por favor. Escojan ahí. Lo que ustedes creen. Con respecto a esa pregunta. Si ya se siente listo. Para copiar y pegar. O si quiere. Una. Capacitación adicional. Por mientras. Estoy viendo. Otras preguntas. Aquí en el chat. Una consulta. Quizás en algunos. Los videos. Pero no los he visto. Todos. Ustedes han ganado. Y tiene dinero. Donde. Cómo se hace. Para ver. Estar sonancias. Si. Eso están los videos. De la academia. Yo te soy sincero. Yo todavía. No he hecho eso. Así que no sé. Cómo. Cómo hacerlo. Pues todavía no me ha tocado. Llegar ahí. El que dice. Es de ponerse a practicar. Para ver. Si lo vas a correr. Como decía Will al inicio. Lo que hay que hacer es. Bueno. Hacer los primeros videos básicos. Hacer los 60 videos. De John. Pero después de que. Hacer los 10 primeros videos básicos. Ya uno puede empezar. A copiar y pegar. Y unirse a las clases. En línea. Y estar copiando y pegando. Vamos a ver. Ah. Pri Morales está con nosotros. Hola Pri. Qué gusto verte. Sí. Y yo nos conocimos. Este fin de semana. Viajamos juntos. A la entreuna que hubo una rutina. Viste Pri que lo mínimo. En One Prime. Son 50 dólares. Por la comisión. Hola. Ok. Karen pregunta. ¿Se puede iniciar? Copiar y pegar en demo una vez. Sí. Como lo vieron en la pantalla. Como yo lo estaba haciendo. Eso era en copiar y pegar. Incluso ni siquiera necesitan ustedes. Esperar una señal. Inventes una señal. Y diga. Bueno. Cuando entra tal. Vas a meter un dólar. Y lo prueben. Compra. Lo meto en venta. Como. Como es una cuenta demo. No. Este. No importa. Lo pueden hacer. Yo lo que les digo es. Háganlo de un dólar en un dólar. Para que no vayan a quemar la cuenta demo. Preguntan. Que si podemos copiar y pegar en IQ también. La respuesta es sí. Yo no he utilizado IQ nunca. No lo utilizo. Así que no te puedo dar mayor información. Pero sé que es igual. Se copia y se pega exactamente igual. Bueno. 71% de las personas pusieron que les gustaría otra capacitación. Un 29% dijo que está totalmente listo. Yo voy a cerrar aquí esta sesión. Les agradezco muchísimo. A todos los que se conectaron. Por la oportunidad. Compartirles. Y bueno. Ahí estamos. Para cualquier pregunta adicional. Estoy en el chat. Me la pueden hacer a mí. Es poquito lo que les puedo compartir. Pero. Espero que hoy les haya sido el provecho. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.